¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, nuevos detalles de Titanfall 2, que nos dejó un teaser trailer que, bueno, nos dejó a todos con, bueno, con el hype y esperando ese día 12, que llegue el 12 de junio, para la revelación total de ese, supongo que gameplay y un trailer final de Titanfall 2. Ya sabéis, ese teaser que nos ha dejado a todos con las uñas, sin uñas, vamos. Bueno, atentos porque tenemos nuevos detalles y es que el juego nos ofrecerá un mejor online. En el perfil de Lickling de uno de los trabajadores del estudio, si ha podido leer lo siguiente, están trabajando para optimizar los servidores de Titanfall 2 con el fin de reducir costes, reducir el ancho de banda y mejorar la experiencia. Recordemos que Titanfall 2, en un principio, se centrará únicamente en el multijugador, como ya hiciera en la primera entrega. Por ello, es requisito indispensable contar con unos servidores que, bueno, que respondan bien ante un flujo masivo de jugadores simultáneos y más en esta ocasión, que el juego saldrá a la penta en PC y PlayStation 4, además de Xbox One, y en el EA Play del próximo 12 de junio, pues veremos más material jugable. Eso sí, igual la sorpresa es que Titanfall tiene un modo campaña más acorde con los modos campañas que, bueno, que estamos acostumbrados, ojalá. La verdad, sinceramente, la noticia es que tendrá un mejor online, mucho más mejorado, más que el primero. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.